bueno dale, baile dale, mojón vos tambien Pablo Maurito no pase de frente a la cama, no paseis fachas, baila no, no, no tengo parado de la cama, da porque el lixo mira el pecho de un loco, mira como baila como es loco pasa pues ah ah como la mayoría de los niños la verdad el 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 Porras, cae esta loco Dale, dale, que yo tenga otra canción, boludo Dale, baila, baila, que yo tenga otra canción Quiénes ven, eh, quiénes ven, la viste Quiénes no Dígüe, que yo soy Pablo No, 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 claro Por Dios, vampiro Yo soy un loco y decirles quiero que yo amo a Matías, lo amo, ¿cáles está? Cabeza de moneda, cabeza de moneda Incercoi, 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 Incercoi New game, New game, game over, game over, Incercoi, game over, Incercoi, game over ¿Cómo estás, guau, man? Tocó de mierda Un paseo en las nubes, he llevado a ustedes Me voy a llevar Ah, rompijos de puta Bueno, estamos en la última Bien, ma' RIS минимum Tiene del servo ¿Lole,body no? Quiero mirar en ti, yo he cogido Nel, me voy a tener, en ti Tiene hoy lo hago lo rompí a todo a ver a la pila algo de cagón para atar a más chico escucha un copo de la pelea acá nada más fuerte ah ahora y al barrio y el 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 barrio la copa de su ceja ¡Vamos a la comba! ¡Fuai! ¡Fuai alto! ¡Fuai alto! ¡Alberia con otra mano! ¡Fuai alto! 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 ¡Cianciotality! ¡Locotality! ¡Lulitality! ¡Lulitality!